Música Son las 7 de la mañana del martes y este es el comienzo de un video bastante experimental Me di cuenta que a lo largo de la semana suelen haber pequeños eventos o pequeñas cosas que voy haciendo Que luego nunca muestro en el canal, simplemente porque no ameritan hacer un video completo Así que voy a hacer este video como una especie de resumen semanal de las distintas pequeñas cosas que fueron pasando Relacionadas al mundo de los autos y relacionada personalmente a las cosas que estuve haciendo yo Así que después de ver este video, déjame en los comentarios qué te pareció Antes de contarles de esta semana, quería agradecer a Mundo Autopartes En mundautopartes.com podés comprar y recibir en todo el país una amplia variedad de repuestos de un catálogo en constante actualización También quería agradecer a Sincronicidad Sincronicidad es un broker que resuelve tus dudas en cuanto a la contratación de seguros Y te brinda la atención que requerís en los momentos más necesarios Hay beneficios especiales para autos de 10 años o menos Voy a llevar el Audi a revisar las llantas porque creo que doblé una de ellas en un pozo Y además de paso hacer una revisión general de tren delantero Porque hay un mínimo mínimo ruido que está desde que compré el auto Y justamente lo que quiero ver es qué tan sencillo es solucionarlo Porque si es una pavada y si es algo que realmente afecta o no al funcionamiento Ahora sí, en medio de una mañana lluviosa y ya siendo un poquito más de las 8 de la mañana Llegando al taller de suspensión que es Richards Que ya lo deben conocer por los distintos videos del 750 y del Alfa Pequeño paréntesis para el AXGTI Que está impecable y hace años no veía uno de estos en este estado Tengo que cambiar los 4 bujes de parrilla Que es por donde viene el ruidito Después todo lo demás me dijo que estaba muy bien de suspensión Y además está doblada la llanta delantera del lado izquierdo Que eso fue mi responsabilidad Me comí un pozazo y supe inmediatamente por la vibración que tuvo el auto Que había doblado una llanta Luego de esa revisión mecánica del Audi Ahora ya es la tarde Me tengo que llevar este Daihatsu Charade a Minardi ¿Por qué? Ahora les voy a contar bien Pero le van a poner las butacas nuevas Van a cambiarle los palieres Y algunas otras cositas más que hay que hacerle Vamos al auto Que voy a subir por este lado Porque está muy cerca de el A3 Vamos a ver si arranca Porque no enciendo este auto hace como un mes Este auto es magia este auto Siempre de alguna forma u otra arranca Lo que tiene que andar en el Charade es que de repente Todos los autos a tu alrededor parecen camionetas Vamos a ver la aceleración del Charade Este destino está a la derecha Finalmente llegando a Minardi Ya un Sandero RS Bueno más allá de que mis butacas no están acá ahora Porque todavía están en el local de Nick Son exactamente iguales a esas No hay ningún sponsoreo de Nick acá Simplemente las compré Ahí está mi auto Y ahora se le van a poner los palieres nuevos Butacas nuevas Y algunos que otros arreglos Hoy es viernes Y una de las cosas que estoy yendo a hacer Es yendo a la inauguración oficial de Autos a Río Que se mudaron al lugar que mostré en el video anterior Que sigue siendo dentro del mismo complejo Ahí ya veo quizás alguna que otra cosa interesante Miren ese Mini Clásico Bueno, ahora sí estamos hablando de autos en serios Un Mini John Cooper Works Un M3 Y ahí ya tenemos los clásicos autos de Autos a Río Que ya vieron el video anterior Pero si vamos adentro Tenemos un Mini Clásico Acá tenemos al único Lamborghini Aventador SB del país Con un V12 de 6.5 litros y 750 caballos De fondo en la cabina de Quality Detailers Se ve un Porsche 911 GT13 RS Y un Mercedes AMG GTR Luego hay tres Ferrari 355 Una Berlinetta, una GTS y una Spyder Además de un lindísimo Alfa Romeo 4C También para los fanáticos de los nacionales Había un increíble Coupé Chevy En estado que parecía realmente que se podía comer Arriba de ese motor Nunca vi una tan original y tan bien cuidada Por más que insista que estos autos Se tendrían que haber fabricado siempre con un V8 Obviamente lo que más maravillado me dejó Y la pieza más importante Fue el Aventador Un auto que justo antes de que me fuera Lo pusieron en marcha Volviendo locos a todos los que estamos presentes Les dejo un par de segundos de ese sonido Miren vamos a hacer otro recorrido Este lo conocen Ahí de fondo hay un M2 Tenemos un lindísimo E30 Un Audi S3 ¿Cómo piensan que envejeció la generación 996 del 911? En mi opinión Cada cada día Me gusta más y más ¿Sabías que me gustan este tipo de autos? Finalmente llegó la hora de volver a casa Después de un día tremendo Directamente me hizo doler los oídos Ese Lamborghini Ahora a dormir temprano Que mañana hay que salir de nuevo Temprano Que hay otro evento Cuando estás tan cansado De que te roben las llantas Que le mandás directamente Llantas de chapa Sábado a la mañana Estoy con mi desayuno a las apuradas Porque estoy llegando un poco tarde Y hay otro evento de autos En mi caso Como no tengo el Alfa Estoy siendo con el A3 Voy hasta la casa de un amigo Él tiene un auto Que va como invitado Y después vamos en ese auto Vamos hacia el Serie 7 De mi amigo No les conté que auto era De casualidad este Ese 733 Pero no es el auto En el que estaba pensando Ahora sí Este es el Serie 7 En el que estaba pensando Vamos a ver Disculpe señor Buen día Me podría llevar Miren lo que es este Serie 7 Es mi generación favorita Del Serie 7 El E38 Es justamente el auto Que yo tendría Esto no es blindado Es un doble vidrio Para tener más Aislación acústica Y aparte este está Absolutamente impecable ¿No? Manejado por el transportador Manejado por el transportador Talco agar Bueno Este es el evento de hoy Un 740 Un Volvo 780 Coupé Por Bertone Un 535 Un 306 Cabriolet Tenemos un Fiat Bravo Con el mítico motor De 5 cilindros Este es un auto Un poquito más moderno Pero que me encanta Un Avert 595 Tenemos un Alfa Romeo 146 Que miren lo que es este color Me encanta La clásica Alfetta Y un Alfa Romeo 159 TBI Turbo Un poquito de lluvia No le hace mal a nadie Pero bueno Siguen llegando autos Mierda Bueno Ahora se largó en serio Sí, sí, sí Medio huracanado De golpe en serio Yo salvé Los caramelos Yo salvé Los caramelos Bueno Y ahora que calmó Un poco Esa tormenta De lluvia Ya está Terminando el evento La realidad es que ya Bastante, bastante gente Se fue Definitivamente volvería A tener un auto Del segmento F Y la verdad El BMW Serie 7 De 38 Es un auto Que me encanta En diseño Espero este video De esta semana Te haya gustado Si te gustó No te olvides de suscribirte Ponerle me gusta Y comentar Para más contenido Del canal Hasta luego No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte